Son alrededor de 600 agricultores que con un promedio de 8 hectáreas dependen de este cultivo. Es la remolacha, que a nivel internacional no está pasando un buen momento, pero luego de largas negociaciones entre la empresa y los productores, se llegó a un acuerdo. Siendo una empresa monopólica y monopsómica, que es la empresa Llanza, porque es la única que se dedica al cultivo de la remolacha, te la compra, la procesa y la transforma en azúcar, siempre, desde hace más o menos unos 15 años atrás, ha existido una transparencia al negociar el valor de la temporada. Acabamos de terminar ayer la negociación de la temporada 2014-2015. Los resultados no fueron los que esperábamos. Sabemos que hay problemas internacionales, sabemos que el precio del azúcar, que es un commodity, está bajo, muy bajo, de 700 dólares y hoy está en 450, 460 dólares. Y es que el panorama internacional no es bueno, ya que el valor ha caído de los 700 dólares por tonelada a los 460, situación que implicó largas reuniones de negociación que se prolongaron por espacio de 5 días. Y logramos un valor en tres tramos. Primer tramo, 57 dólares y medio, para los agricultores antiguos y que mantengan el 80% de la superficie de los tres últimos años, promedio de superficie. Después viene un tramo intermedio de 56,5 y después viene el primer tramo, que es para los agricultores nuevos, de 55 dólares. A eso hay que sumarle que Empresa Allianza no va a cobrar intereses por los retiros de insumos hasta el 1 de enero del 2015. O sea, el tramo más alto quedaría en 59 dólares la tonelada versus los 60,5. Pero esta negociación, que aunque no logró obtener el valor esperado por los productores, al menos sí permitió establecer un acuerdo en cuanto a la contratación de seguros para los remoracheros. Viendo esto, Empresa Allianza, ¿qué es lo que va a hacer? Para nuestra zona, que es distinta a las demás plantas, la planta Linares tiene un 70% de pequeños y medianos productores con una superficie promedio de 8 hectáreas, que no tenemos acceso a la banca, ni para tomar seguros por el tipo de cambio, Allianza va a tomar seguros por nosotros. Entonces va a ofrecer dos tipos de seguros, uno en dólares, como lo mencioné recién, y otro en pesos a 32.200 pesos para el tramo más alto. Y ahí hay que hacer la conversión a 560 pesos por dólar. Ese es un tipo de seguro que no teníamos acceso y hoy día podemos hacerlo. Nuevamente, la ya golpeada agricultura del Maule sufre un nuevo embate económico. El sabor que queda agridulce. Queríamos más, pero sabemos que también Allianza hizo un esfuerzo, y nosotros hemos hecho un esfuerzo, esperando tiempos mejores. La remolacha es para los productores de Linares un producto estratégico, por lo que la empresa Allianza sigue siendo lo que se denomina una palanca de desarrollo para la provincia, por lo que estos acuerdos, si bien no son los óptimos, al menos entregan una cuota de tranquilidad.